¿Qué es la economía nacional? Regresa al Grupo Sánitas en una posición que les voy a leer, presidenta de la Junta del Grupo Integral de Salud EPS Sánitas. Bienvenida Silvia a Impacto Económico. Muchas gracias Mauricio, feliz de estar aquí con todos tus oyentes. Bueno, me equivoco cuando digo que amagaste a retirarte durante un año, ¿qué pasó en ese año? Yo entendía que era una decisión de alejarse de la vida ejecutiva y del agite y del estrés, ¿qué pasó? Bueno, sí, efectivamente creo que fueron ocho años en la presidencia de Terpel, pero 18 años en Terpel, de verdad con una responsabilidad impresionante, la compañía más increíble que uno se pueda imaginar, aprendí muchísimas cosas, pero llegó un momento y una edad en la cual pensé que era un momento de hacer un party, y de hacer como un cambio en la vida, tanto personal como profesional. No es que me haya alejado del todo, estoy en varias juntas directivas de empresas muy importantes para el país, y ahora pensando en uno de los sectores más, llamémoslo, más impactantes en la vida de los colombianos, pensé que Sanitas era el sitio ideal para recomenzar en este aporte a Colombia desde el sector privado. ¿Pero tú crees que aquí vas a tener una vida más relajada de la que tenías antes? Yo como que no creo, yo creo que la intensidad vuelve. ¿Hubo un síndrome de abstinencia de esa actividad, de estar haciendo cosas, de estar haciendo empresa en el país? Definitivamente, yo creo que este es un sector que como tú dices claramente no va a ser menos estresante, sin embargo fue un año que me di como regalo de pensar, de leer, de viajar un poco, y creo que vuelvo con más energías y con más ganas de hacer algo en esta compañía tan espectacular como es Sanitas. Bueno, hablemos un poco de los retos que se enfrentan en distintas dimensiones. La primera de ellas tiene que ver con el liderazgo, el estilo de liderazgo que tú has desarrollado a lo largo de tu historia, de tu historia ejecutiva, y cómo imprimir ese liderazgo en esta nueva coyuntura, en un sector que tiene ese elemento social tan importante para el país. Absolutamente, Mauricio, gracias por la pregunta, porque yo creo que es de las cosas que más ha aprendido y de las cosas que más me gusta compartir con los demás, y es la absoluta necesidad de entender que el liderazgo es un liderazgo participativo, un liderazgo motivante, un liderazgo donde todos entendamos cuál es la visión ulterior de lo que hacemos normalmente en el día a día, y que no somos capaces de hacer nada solos, que somos capaces cuando trabajamos en equipo. Por eso, aquí meto un poquito más de lo que seguro me preguntarás más adelante, pero es la preocupación sobre un país tan dividido, sobre personajes que en este momento, en vez de unirse, se dividen, porque claramente el liderazgo se trata, es de unir. Entonces, es parte de mi responsabilidad ahorita aquí, y va a ser parte de mi responsabilidad siempre en mi vida, porque creo que es algo que necesita este país, que necesitan las empresas, que necesitan las familias. Definitivamente, el estilo de liderazgo participativo nos hace falta. Trabajaste 20 años en un sector regulado, que es el de la distribución de combustibles, y llegas a otro sector regulado, que es el de las EPS. Esa regulación hoy en día tiene el riesgo de ser cambiada o ajustada, dependiendo de cuál vaya a ser el curso político de este país. ¿Qué reflexión te suscita llegar a pensar una estrategia de un grupo en momentos en que puede haber esa clase de virajes en el entorno del negocio? El sistema de salud en Colombia es uno de los mejores sistemas en el mundo, Mauricio, y creo que muchos de los colombianos no nos damos cuenta de eso. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que deberíamos entender son los beneficios de ese sistema, no sin decir que pueda haber cambios que lo mejoren, siempre se pueden mejorar los procesos, siempre se puede, digamos, interferir en hacer más fácil el servicio a los ciudadanos, pero sí hay algo que tenemos que hacer todos los colombianos, es defender lo que tenemos hoy, un sistema de salud que nos da cobertura del 100%, un sistema de salud donde todos recibimos el mismo nivel de servicio, pues dependiendo, sí, y hay que hacer esas diferencias de la infraestructura que se tenga, pero donde uno tiene la infraestructura, todos tenemos el mismo derecho y recibimos los mismos servicios. Eso no se ve en casi ninguna parte en el mundo. Yo que he estado ahorita aprendiendo del sistema y de las compañías que están involucradas, veo las diferencias en otros países, tanto en cobertura como en equidad, y realmente es un privilegio tener lo que tenemos y tenemos que cuidarlo. Y quiero resaltar algo que dijiste y es que cada vez me parece más parecido mi trabajo en Terpel en ese sentido que en el de salud, porque realmente todo está regulado, realmente hay que trabajar en tener la mejor regulación. Esa discusión sobre los sectores regulados y la participación pública o privada en ciertos sectores se ha llevado adelante en Chile con un poco de anticipación frente a lo que va a suceder en Colombia en términos políticos. Y eso nos lleva a pensar en esas discusiones que se han dado allá. ¿Hasta dónde va el sector público? ¿Dónde arranca el sector privado? ¿Por qué en el aseguramiento de salud conviene que esté el sector privado y no el sector público? Yo creo que se ha visto en el nivel de calidad del servicio en Colombia. Y no solo en Colombia, en el resto del mundo, el sector privado tiene mayores incentivos para dar una mejor calidad de servicio. Al final, lo que importa es que el usuario, es decir, la persona que está afiliada y que está asegurada, reciba el mejor sistema de salud, la mejor atención en salud. Y el sector privado está mucho mejor organizado para hacer eso. Y lo hemos visto en muchos ejemplos en el mundo de que el sector público puede hacer una regulación, puede cuidar que existan los incentivos correctos, pero en la prestación misma del servicio, el sector privado puede hacer un mejor trabajo. Entonces, lo importante es que haya ese complemento de sector público y sector privado. Es lo que ha hecho que este sistema sea tan poderoso y que le llegue a todos los colombianos. Silvia, todos pensamos que la pandemia iba a cambiar la vida de todo el mundo, iba a cambiar los hábitos de la gente, iba a cambiar la manera como nos relacionamos, pero si en un sector sí se sintió el impacto de la pandemia es en el sector salud. Tú estás entrando al sector salud y puedes ver esa perspectiva de bosque. ¿Qué crees que marcó una diferencia en un antes y un después y que aprendimos como país después de la pandemia en términos de salud? Pues yo creo que el tema de la pandemia es uno de esos ejemplos, si lo miras con respecto a otros países donde no existía un sistema de salud como el que tenemos hoy, donde se ve esa diferencia, donde todo el mundo pudo acceder al tema de salud, todo el mundo pudo realmente llegar a un hospital y que se le atendiera de la misma forma y yo creo que las tasas de supervivencia y de éxito son muchísimos más altos en este país que en cualquier otro. Nunca llegamos a niveles en los cuales no pudiésemos recibir gente en el sistema de salud. Y ahorita yo creo que hay unas cosas de la pandemia que además se unen con todo este mundo digitalizado y ahí aprendimos también que el tema de la salud puede ser un tema que puede aprovechar mucho lo digital. Entonces todo ese nuevo mundo virtual nos ayuda a tener además, además del sistema como funciona, a tener una atención en la casa, una prevención de las enfermedades que no nos implique movilizarnos en la calle. Yo creo que de todo eso aprendimos, pero gracias de nuevo a que es un sistema bien diseñado, Mauricio. Silvia, hay una dimensión del mundo empresarial colombiano en la que juegas un rol muy importante y es la dimensión de género. Y esa dimensión de género a lo que se remite es a que eres una de las figuras más visibles de la gerencia femenina en el país. Yo tengo posiciones ambivalentes acerca de esa discusión porque digamos que la acción afirmativa, las cuotas, la cosa totalmente rígida para dar equidad de participación a veces puede ser contraproducente. He oído que has hablado de liderazgo de ambos géneros, de liderazgo masculino y femenino. ¿Cómo ves eso? Bueno, tú dijiste que iba a hacer una entrevista cortica, pero con esa pregunta puede ser muy larga. No, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la historia y la cultura de la humanidad han llevado a que haya un desequilibrio muy grande entre el liderazgo femenino y el liderazgo masculino. Y cuando uno necesita un cambio grande, uno necesita realmente tomar decisiones y hacer procesos que quiebren las tendencias. Si nosotros seguimos así sin hacer grandes cambios, nos vamos a demorar como 200 años en que realmente haya equidad en el tema de mujeres en cargos directivos. No es el tema de que haya mujeres trabajando. Yo creo que en eso se ha avanzado muchísimo. Pero normalmente las mujeres están en cargos donde no toman decisiones. Y si alguna persona, hombre o mujer, no toma decisión, pues no cambia la cultura, no cambia nada, no cambian los estilos de liderazgo. Entonces yo sí soy de las que creo que durante un tiempo un tema de cuotas es importante. ¿Quién ha dicho además que solo los hombres siempre que están en los niveles de liderazgo son buenos? Pues no, y están ahí. Entonces yo creo que, no recuerdo, alguien decía primero asegurémonos que hay igual cantidad de hombres y mujeres en los cargos. Después veamos si unos y otros son buenos en lo que están haciendo. Pero primero demos esa oportunidad. Y sí creo que los hombres y las mujeres tenemos diferentes formas de enfocar la gerencia, diferentes formas de hacer las cosas, diferentes formas de ver el riesgo, diferentes formas de cuidar a las personas. Entonces si logramos tener lo mejor de hombres y mujeres liderazgo, y no hablemos de hombres y mujeres, yo creo de lo femenino y lo masculino. Porque yo creo que la historia y la cultura han enfatizado que los hombres son masculinos y las mujeres son femeninas. Y no, ambos tenemos de ambas cosas y por eso la riqueza que genera tener lo femenino y lo masculino en el liderazgo. Yo creo que, por ejemplo, en la pandemia que tú me estabas hablando ahorita, se evidenció claramente que los países que tenían mujeres o, digamos, formas femeninas liderando crisis fueron mucho más efectivas. No quiero decir que las mujeres ni el liderazgo femenino sea mejor, pero sí introducir en el liderazgo y en la gerencia esas características que se consideran femeninas, claramente empodera a las personas, a los ambientes, a los países. Dos preguntas breves para terminar. Tienes una hoja de vida brillante. Y digamos que no tengo yo que decirlo, basta ver a dónde has llegado. ¿En ese largo camino profesional te beneficiaste alguna vez de una cuota, de una medida de acción afirmativa, de un aspecto de discriminación positiva o competiste en igualdad de condiciones siempre? Pues Mauricio, tú más que nadie sabes que yo empecé en el sector público. Yo no sé si yo fui parte de una cuota, la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que cuando yo trabajaba en el sector público, vi muchísimo menos discriminación hacia la mujer y muchas más oportunidades hacia las mujeres de lo que he visto en el sector privado. Cuando llegué al sector privado realmente fue un shock. Fue un shock entrar a las juntas directivas y ver que yo era la única mujer durante mucho tiempo. Y en el sector público fue donde se inició todo este tema de cuotas. Entonces yo sí creo, si yo fui o no fui una cuota ni idea, pero sí sé que eso influenció un ambiente mucho más equitativo del que se ve en un ambiente donde no lo hay. Bueno, y la última pregunta, Silvia, ¿cuánto tardaste en decir sí cuando te ofrecieron esta posibilidad en la organización Sanitas o en Keralta? Me demoré, me demoré precisamente porque en ese año estaba pensando realmente, yo creo que uno llega a un momento de la vida cuando ya estaba más viejo, en el que realmente quiere tomar decisiones que sean buenas para las personas que uno sirve, pero también buenas para uno, donde encuentre cosas que estaba buscando como mayor tiempo para mí y para mi familia. Creo que tuve ese espacio, creo que el equipo de Keralty fue muy generoso y en este momento espero poder hacer un equilibrio y darlo todo de mí en lo profesional para esta gran organización, pero no perder tampoco esa convicción de poder tener un equilibrio vida-trabajo, que sentía que durante mucho tiempo no había tenido. Bueno, pues es Silvia Escobar, una de las ejecutivas sin duda más importantes de Colombia, que después de amagar un retiro vuelve a la vida ejecutiva para bien de la empresa en la que va a trabajar el Grupo Sanitas, para bien del mundo empresarial en el país y para bien del país, Silvia. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Mauricio. Muy contenta de haber estado acá. Gracias.